Aquí se inicia, de 2 a 3 de la tarde, Revista del Pueblo, noticias, deportes, política, actualidad, arte y espectáculos. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la Revista del Pueblo a través de Latina, 88.7 FM, este sábado soleado. Esperamos que por esta hora se mantengan con nosotros ahí en el dial de la 88.7 FM, esta Latina, y vamos a presentarle una entrega más de la Revista del Pueblo. Vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Vamos a compartir algunas noticias. Tenemos que el PRSD tiene acuerdos con el PRM, pero desconoce alianzas de este, alianzas de este con otras organizaciones. Ya la mata se está remeneando. Ustedes saben que cuando un partido político va a realizar alguna alianza con otro, lo primero es que se dejan clarificadas cualquier alianza o posibles alianzas que puedan ser o hacerse nuevamente. En el caso del PRCD, dicen ellos que desconocen cualquier tipo de alianza que tenga este partido PRM con cualquier otro partido. Yo me imagino que antes de hubo algún tipo de aclaración o acuerdos, este mensaje o titular se ve como con doble sentido. Podríamos pensar que el PRCD está guapito por cualquier alianza que pueda surgir o en otro orden, dice que desconoce o que tal vez no se sume alguna posible alianza. Tenemos también que el Tribunal Constitucional ordena a Hacienda otorgar una pensión, una pensión por vejez. Es excelente esta idea. En la República Dominicana vemos como las personas, luego que están en la tercera edad, que dieron toda su vida productiva, la vemos dando pena y vergüenza en la calle. Y en este caso esperamos que Hacienda rápidamente pueda poner en ejecución este mandato del Tribunal Constitucional de nuestro país para que puedan las personas en su vejez tener una pensión digna. Hay otras personas que por una razón u otra, en el tiempo que trabajaron, no aparecen documentaciones y esto le dificulta de que ellos puedan ser agraciados o impactados con esta, no le voy a llamar ayuda, le voy a decir ofrenda divina, porque cuando se está en esta edad, yo entiendo que cualquier cosa es importante y vemos muchas veces en nuestras comunidades como esas personas que lo dieron todo en su momento productivo en la vida, luego que necesitan una ayuda, esa mano amiga, porque muchas veces no todos los hijos e hijas son agradecidos, se olvidan, pero si desde el gobierno dominicano, no importa el partido político que esté en ese momento, hay una ayuda directa sin importar quién esté allí, yo creo que va a ser una vejez más tranquila y por lo menos puede estar garantizada una alimentación básica y por lo menos medicinas para este tipo de personas. También tenemos que hospital de tamaño en precarias condiciones. Hay muchos hospitales en estos días que están pasando por penurias en el país, por lo menos en Bonao se han acabado un poco lo que son las huelgas porque se nos está construyendo un hospital, pero esto no quiere decir que no estemos también en precarias condiciones y así hay muchos hospitales en el país. Siempre hemos hecho un llamado desde aquí, desde la revista del pueblo, para que el gobierno central le ponga asunto a lo que tiene que ver esa atención primaria. Yo creo que el ser humano debe ser vital en todo lo que se hace. Una de esas formas es, ya lo ha hecho desde la educación, ahora esperamos que se le pase una manita más a lo que tiene que ver con la salud y finalmente terminamos con apenados por todo lo que está pasando en Bolivia. Esta situación política que mantiene paralizado en la parte económica y movilizado en la parte de acciones vandálicas a los bolivianos. Esperamos que Dios pase su mano sobre el pueblo boliviano. Entendemos que cuando hay problemas políticos, así como sucede en Haití y en otros, aparecen unas personas que aprovechan este tipo de flagelos y situaciones internas de estos pueblos para hacer acciones vandálicas, robos, matar personas, herir, destruir. No entiendo de verdad. Luego que esto llegue a la calma para ver si en unos 100 días, me parece, que se debe de llamar a elecciones. Esperamos que no tenga que seguir corriendo la sangre por el suelo, sino que se puedan poner de acuerdo con tiempo y las Naciones Unidas y demás instituciones o organizaciones internacionales puedan intervenir este país y que no sigan perdiéndose vidas humanas, vidas de niños, personas heridas. Nosotros vamos a dejar hasta aquí la parte de las noticias. Vamos a la pausa y venimos con más que una entrevista, un programa muy especial. ¿Sabe usted que 9 de cada 10 personas tienen problemas de caries sin los dientes? ¿Que 8 de cada 10 personas le faltan piezas dentales? ¿Que todos estos problemas vocales ponen en peligro su salud? Pero todo tiene solución. La solución es Dental Plamed, su centro de especialidades odontológicas. Estamos en la quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez. Venga y haga su cita al 809-525-6524. Laboramos en horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados corrido de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con todas las especialidades odontológicas y todos los avances de la odontología moderna con un equipo humano, profesional y de servicio. Y como valor ha agregado un médico general para el chequeo de los pacientes. También ofrecemos servicios de optometría y psicología. Dental Plamed. ¿Dónde está tu solución? Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes. La Costanera Bistro Café. Donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional. Con higiene y calidad. En compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café. Acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad. Calle Duarte frente a Patricio Hierro. Para servicio a domicilio. 809-525-2036. La Costanera Bistro Café. Un ambiente para usted. Hayaco, por buen camino, tú vas. Con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco no se ve por ningún lado. Ya Hayaco está su limpio. Todo luce muy cambiado. En Hayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso. Porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos. Qué contento está Hayaco y felices los vecinos. Hayaco cambia y hay que ver. Mucho trabajo en lo que hay que hacer. Distrito Municipal Hayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. Cuando de higiene y sabor se trata, solo un lugar. Comedor y Cafetería Carolina. Jugos naturales, refrescos, sándwich y su sabroso plato del día por tan solo 125 pesitos. Variado. Tenemos servicio de delivery, llamando al 829-910-0437. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, al lado de Hochi Autograph. Comedor y Cafetería Carolina. Con las más finas atenciones de su propietaria, Carolina, y un staff de chicas. Ya lo sabes, para comer bien, rico, sabroso y a muy buen precio. Comedor y Cafetería Carolina. En mi arbolito puse un papelito, pidiéndole a Dios, este deseo es bonito. Que tengas salud, que tengas comida, muchas bendiciones. Hoy no te butto a tu vida, que a este año nuevo todo sea mejor. Ese es el deseo de tu senador. Decide una sol, decidelo ahora. Vamos a tu amigo, este es Felix Noah. Este es Felix Noah. Cinema Oasis En la Plaza Oasis Mall Cada semana Con los mejores estrenos Con tres salas de cine Para que lo pases bien Cinema Oasis Calle Los Santos En Plaza Oasis Mall Cinema Oasis Ya está aquí El evento más esperado del año Rescate 316 Quinta versión A celebrarse por todo lo alto Los días 15 y 16 de noviembre 7.30 de la noche Close, Zona Sur La Privada Bonam, Salvación Restauración Y Rescate Quienes que estar ahí Juma Vejucal Tierra de mi sueño Te llegó el momento De realizar tu sueño Que tu gente linda Buena y generosa Quiere para siempre Vente muy hermosa Sin nada de basura De esquina, esquina Yajuma está limpio Lo puso Carina Es un trabajo que se ve Y se siente Un compromiso que hicimos A nuestra gente La gracia de Dios Bendice a mi Juma Lejos se quedó Todo lo que a Roma Vamos a trabajar Con fe y esperanza Que con contra tres Así es que se avanza Cuando se trabaja Con responsabilidad Gana la comunidad Así lo hace Carina Por Juma Vejucal Un distrito a imitar Si quieres lucir Un cuerpo atlético Especto en forma Y saludable Ven a Real Fitness Entrénate con nosotros En las más modernas máquinas Y los pejodes Instructores Real Fitness Cuatro horas diarias De aeróbicos Yoga Salsa Sauna Parque o vigilado Eugenio María de Hostos Número seis Esquina Argentina Y con nuestra sucursal En la calle Duarte Antigua tienda Divas Teléfono Ocho cero nueve Cinco veinticinco Veinticuatro veinticinco Real Fitness El tiempo de iniciar Es ahora Yo soy real Wellington de Alcalde Le pondrá la cura A este desorden Y a la basura Y se acerca el día Y se acerca el día De que sea alcalde Wellington de Gía Paponeado, nao, limpio Y ordenado Que se vea bonito Y bien alumbrado Y iluminado Wellington de Alcalde Le pondrá la cura A este desorden Y a la basura Y es por mi bonao Y por su respeto Wellington de Alcalde No juega con esto Y será muy pronto Una sola voz Wellington de Alcalde Ahí estaré yo Ahí estaré yo Ahí estaré yo Y yo Regresamos con Revista del Pueblo Por Latina 88.7 Seguimos en la Revista del Pueblo A través de Latina 88.7 FM Mario Santos Hoy Como decíamos Al principio del programa O más bien Luego de la primera pausa Tenemos un programa Más que especial Especial Porque hoy día Que vemos El maltrato Y algunas situaciones Incluso cuando veníamos Hacia aquí Observamos Como Fue víctima En el día de hoy Una mujer En la zona norte De nuestro país Y así Queremos también Sacar una parte positiva La mujer se ha ido empoderando En los últimos años Ha entendido En las últimas Tres décadas De que Tiene que buscar su espacio Y que los espacios Aparte de que no se ceden También se ganan Una de las razones Por la cual hoy En la nueva Ley electoral Y de partidos políticos Se coloca una cuota Para la mujer No es simplemente Por la carita bonita De la mujer No es porque sean Madres Porque sean hermanas Sino porque ellas Con Forjando Y haciendo su propio camino Han tratado De que Su voz Sea escuchada Ya las vemos En algunas presidencias Ya las vemos En vicepresidencias Las vemos En la Cámara de Diputados En la Cámara Alto de Senadores En los municipios Como regidoras Vocales Directoras Alcaldesas Etcétera Esto no es pura sorpresa Entonces en el día de hoy La revista del pueblo Tiene algo Más que especial Primero porque Las mujeres Que me acompañan Hay otras Que están fuera de cámara Por la situación De que Nos falta Alguna logística De sillas El programa Está preparado Para un invitado Siempre Cada sábado Pero hay algo especial Y es que ellas Aparte de ser mujeres Fueron las más votadas Incluyendo Por encima Del sexo Masculino En sus distritos Y en sus municipios Y en sus municipios En el caso de Bonao Nos acompaña Yaciri Esteves ¿Verdad? Y Fiordaliza Pichardo Y ahora ellas Nos saludarán También Representando a este Importante Distrito Municipio De Piedra Blanca O Oalesca Oalesca De Dios También Por el municipio De Bonao Y por el partido Reformista Social Cristiano Y con su alianza Con la fuerza Del pueblo Y otras Importantes Fuerzas Políticas También está con nosotros Melina Díaz Fuera de cámara Se encuentra Mi amiga María Luisa Acosta Sugeiri Más votada También En Hayaco La Ceiba Y yo quiero que sean ellas Ahora Quienes En su turno Nos saluden Y quiero empezar así En el mismo orden De que tuvieron Los votos Y fueron sus votaciones Iniciando Con mi amiga Del partido De la liberación Dominicana Yaciri Esteves Buenas tardes Y bienvenida A la revista del pueblo Muy buenas tardes Gracias Por la invitación A este Prestigioso programa Se lo agradecemos Muy buenas tardes A Bonao Muy buenas tardes A nuestra provincia Monseñor Noel Estamos más que regocijados Agradecidos por Dios Y no es para menos Es que nuestro Bonao Es una ciudad de Dios Gracias a Dios A nuestro equipo Y a nuestra familia Fuimos la mujer Más votada De nuestro glorioso Partido De la liberación Dominicana Yaciri Esteves Por acá Acompañada De maravillosas mujeres Así es También está con nosotros Fiordaliza Pichardo Fiordaliza Bienvenida A tu casa A la revista Del pueblo Sí Muy buenas tardes A Mario Y muy buenas tardes A Sandy Y a cada una De las Ya colegas Yaciri es colega Como abogada Las otras Se ven colegas Ya Nos quedan Unos pocos Días Para ya ser Colegas regidoras Es el caso De Huelesca De Dios Piedra Blanca Y también De Melina Díaz Y la Su Heidi Su Heidi Que no acompaña Que no está Todavía no ha entrado Al panel Pero que en unos momentos Se va a integrar Así es que Darles las gracias Por la invitación Y a la vez El gran honor Que tengo de compartir Con este elenco De mujeres Prestigiosa Para mí De verdad Que es un gran honor Y sé que todas Como mujeres de trabajo Como mujeres luchadoras Y reconocidas En sus diferentes Comunidades Como mujeres de servicios Pues vamos El febrero El 16 de febrero Seremos eleitas Autoridades De este pueblo No tengo la menor duda Así es Melina Díaz Bienvenida A la revista Del pueblo Muy buenas tardes A toda la audiencia Que nos sigue A través de Latina Y a todas las personas Que están en este momento En sintonía Con la revista Del pueblo Buenas tardes A cada una de las compañeras Hoy me siento regocijada Y sobre todo Me siento Bien empoderada ¿Saben por qué? Porque veo muchas mujeres Mujeres valiosas Mujeres Que estamos luchando Por hacer la diferencia Como lo venimos haciendo Desde nuestros hogares Y desde las diferentes Instituciones Donde estamos Rigiendo algún rol O estamos desempeñando Y por qué no Y por qué no Mi municipio Que tanto defiendo Piedra Blanca Porque el eslogan De Gualesca de Dios Es que Piedra Blanca Tiene voz Y ella es Gualesca de Dios Para mí es un honor Y más que un placer Compartir con nuestras colegas Yastir 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 Fiordaliza Melina Y María Luisa Son mujeres Poderosas Que Buenao merece Así que chicos Y chicas Damas y caballeros A votar por estas mujeres Porque de verdad Que van a pelear Por cada uno de ustedes Y por mí Claro que está Por en Piedra Blanca Así es Excelente Yo Cuando iniciábamos La Si se quiere Entrevista simultánea Decíamos Que las mujeres Han ido Tratando de buscar Un espacio Pero ganárselo No Engancharse De la política Por eso me gustaría saber Y decirle A los votantes ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué tipo De trabajo O estudios Se han preparado Ellas No Solamente Para venir Me enganché De la política No Sino Que demostramos Que aún fuera De la política Éramos personas Productivas Entonces En el mismo orden En el caso De Yaciri Esteves Nivel de estudio Tu campo de trabajo Tu campo de acción Podrías Compartirlo Con nosotros Claro que sí Pues bien Mi primera profesión Es Enfermera comunitaria Esa es Es la profesión De corazón La cual Ejercí De manera Voluntaria En el hospital Pedro Emilio De Marchena Con maravillosa Maestra Aprovecho y saludo Mi amiga Consejera Socia Y espiritual Y del alma Virginia Pacheco Nuestra querida Nancy Que lamentablemente No está con nosotros Pero son mujeres Trabajadoras Mujeres de la comunidad Luego nos fuimos preparando Luego nos fuimos preparando Todo mi trabajo Ha sido en talleres Esteves En el área administrativa Estuvimos ahí Prácticamente toda la vida Nos graduamos De abogada Somos Por la gracia de Dios Abogada Ahora estamos Ejerciendo como abogada En el Instituto Dominicano Del café Pero sobre todo La profesión Que es del corazón Que es del alma Es trabajar con la comunidad Mi eslogan Es social Comunitaria ¿Por qué yo elegí Ese eslogan? Porque es un eslogan Que nos identifica Nosotros desde siempre Tenemos una formación Primero cristiana De nuestra familia De nuestra madre Y nos llama la atención Servirle a lo demás No necesariamente Estando en política Se sirve No necesariamente Siendo profesional Pobre rico No hay que tener Ninguna de esas cualidades Para tú servirle Y ayudar a tu prójimo Para nuestra Es nuestra fundación De salud Social y comunitaria Que estamos Desde el 2013 Desde siempre Pero ya nos constituimos Con maravillosos médicos Como la doctora Caridad Le mandamos un saludo La doctora Canela Está el doctor Coste Nos da la mano La doctora Mari Fría Ingeniero Jesús Barca Ingeniero Jesús Fernández A mi querido esposo Le mando un saludo Que está acompañándonos Como siempre Entonces es un equipo Maravilloso No solamente de salud Sino que hay ingeniero Hay maestro Yo le invito a la población A que no nos enfoquemos En que tenemos que estar En algo En algo Para tú poder ayudar Se puede ayudar Desde cualquier ámbito ¿Cuál ayuda? La que esté a su alcance Y la que con ayuda De Dios Usted puede darle Claro Siempre afinada A nuestra familia Que somos de característica Social comunitaria Así es Fiordaliza Campo de estudio En que nos desenvolvemos En estos días Y en la vida En sentido general Bueno Ya es como Un llover Sobremojado Sí Sí Pero vamos a hacerlo Con mucho gusto Mi profesión Es abogada Soy licenciada En derecho Ya con ciertas Especialidades Pero Realmente Soy una apasionada De la política Me gusta la política Desde hace muchos años Vengo Haciendo vida política Porque entiendo Que la política No es Lo que a veces Se quiere dañar Y se quiere dañar La imagen De muchas personas Que se participe en política Y yo creo que Si nos quedamos sentados Si nos quedamos De brazos cruzados Pues estamos aportando A que se siga Mancillando Lo que es la política Que es el arte De servir Y por último fin Tiene El de llegar al poder Y empoderándose Como está Este grupo De damas Pretigiosas Aquí Pues le estamos diciendo A un grupo Grande De mujeres A una población A una comunidad Le estamos diciendo Que se puede Porque a través De la política Es que se pueden organizar Las sociedades Las comunidades Entonces Hay que ejercer La política Hay que demostrarle A esa juventud Que nos viene siguiendo Que la política No es Todo malo En la familia En las mejores familias Hay cosas Que nadie Que nadie quiere Sacarlas afuera También También en la política Como en todos Los negocios En las empresas Privadas También Está compuesta Por seres humanos Pero la política Eso de Melina Nos van a apoyar En el caso y con Juan Macea en el programa Actualidad Provincial, también con un técnico en lo que es primeros auxilios y un técnico intensivo en lo que es marketing y ventas, entre otros muchos técnicos que he hecho. En la actualidad, soy la presidenta del proyecto para niños, jóvenes y adolescentes PRODESIGNI, presidenta del grupo de apoyo juvenil también PRODESIGNI, también soy la secretaria de educación de la UNTC de Bonao y también pertenezco a la Junta de Vecinos 16 de Agosto y ahora encabezando junto a un grupo de comunicadores y defensores del pueblo, lo que es el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Así es, Gualesca, ella nos va a ayudar, nos va a decir alguna de las cosas, porque yo sí sé todo lo que ha hecho esa. Dele. Será una... Nada, para mí, vuelvo y reitero, es un honor estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. Quien le habla es la licenciada Gualesca de Dios, aunque humildemente no me gusta decir la palabra licenciada porque me considero más comunitaria que licenciada. En esta parte, inicié mis estudios académicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Curse, UAS, Bonao. Soy licenciada en orientación sociocomunitaria, mención, educación. Mi primer empleo fue en The Todo Construction con tres ingenieros, lo cual le agradezco el boom que me dieron. Y con una capacitación de un diplomado de marketing político y neuromarketing, también estoy cursando lo que es una maestría en orientación psicopedagógica, precisamente aquí en la UAS. También tengo lo que son las preparaciones con más de 90 talleres de prevención de violencia de género. Con esta parte estoy trabajando actualmente en lo que es la Procuraduría General de la República Dominicana, en enlace a lo que es la provincia Monseñor Noel, trabajando todos los centros educativos, los comunitarios, centros de padres y madres, los niños, los adolescentes. También soy presidenta de la Junta de Vecinos del sector Quinto Centenario, allá en Piedra Blanca. Y nada, estamos aquí para servirle. Es un pequeño resumen, porque si comienzo a decir todo lo que son, es importante ser comunitario. Lo mismo que dijo nuestra compañera Yaciri. Estamos para servir, estamos para ayudar, y creo que no hay necesidad de esperar llegar a tener un cargo político, aunque es fundamental, porque a través de las relaciones y de dichos puestos se pueden gestionar, que es lo más importante. Lo que yo quiero que la provincia Monseñor Noel entienda, comprenda, todos los tele, o sea, todos los escucha, es que estas mujeres que estamos aquí no estamos para ocupar un puesto, porque cada una de nosotras nos fajamos, igual que los hombres, nos trasnochamos y también conquistamos corazones. Estamos aquí para decirle a Bonau, a la provincia completa, de que ustedes están contando con mujeres, primeramente preparadas, segundo, con el temor de Dios, que es lo más importante, y tercero es que son madres de familia, mujeres ejemplares, y mujeres que estamos dispuestas a dejar hasta el pellejo en las calles, porque ya está bueno. Bueno, las mujeres tienen voz, pero sobre todo tienen el poder y el talento. Así que, Bonau, Piedra Blanca, cuenta con nosotros, porque de verdad que estamos capacitadas, pero es para defender tu derecho y velar por tus deberes. Así es. Quisimos iniciar en esta primera parte de la entrevista múltiple a estas valiosas mujeres de todos los rincones de esta provincia, Monseñor Noel, para iniciar dando a conocer quiénes son. Quiénes son, porque es la mejor forma de nosotros entender que la política ha cambiado, de que ya la política no es aquella política del siglo XX, donde las personas era quien tenía más dinero o era quien estaba más pegado con aquel o con aquel dirigente. No. Hoy día los electores buscan personas preparadas para sentirnos bien representados. Nosotros ya, luego de la pausa, vamos entonces a venir un poco con lo que tiene que ver las propuestas que estas mujeres tienen para cada uno de sus municipios y distritos municipales. ¿Sabe usted que nueve de cada diez personas tienen problemas de caries en los dientes? ¿Que ocho de cada diez personas le faltan piezas dentales? ¿Que todos estos problemas vocales ponen en peligro su salud? Pero todo tiene solución. La solución es Dental Plamed, su centro de especialidades odontológicas. Estamos en la quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez. Venga y haga su cita al 809-525-6524. Laboramos en horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados corrido de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con todas las especialidades odontológicas y todos los avances de la odontología moderna con un equipo humano, profesional y de servicio. Y como valor agregado un médico general para el chequeo de los pacientes. También ofrecemos servicios de optometría y psicología. Dental Plamed, ¿dónde está tu solución? Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes. La Costanera Bistro Café, donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional, con higiene y calidad, en compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café, acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad, calle Duarte, frente a Patricio Hierro, para servicio a domicilio, ocho cero nueve cinco veinticinco veinte treinta y seis. La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted. Hayaco, por buen camino tú vas, con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco, no se ve por ningún lado. Ya Hayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Hayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles urtaseras, parquecitos y caminos, qué contento está Hayaco y felices los vecinos. Hayaco cambia, que hay que ver, muchos trabajos en los que hay que hacer. Distrito Municipal Hayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. Cuando de higiene y sabor se trata, solo un lugar. Comedor y cafetería Carolina. Jugos naturales, refrescos, sándwich y su sabroso plato del día por tan solo ciento veinticinco pesitos. Variado. Tenemos servicio de delivery, llamando al ocho veintinueve, nueve diez, cero cuatro treinta y siete. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, al lado de Hochi Autograph. Comedor y cafetería Carolina. Con las más finas atenciones de su propietaria, Carolina, y un staff de chicas. Ya lo sabes, para comer bien, rico, sabroso y a muy buen precio, Comedor y cafetería Carolina. En mi arbolito puse un papelito, pidiéndole a Dios, este deseo es bonito. Que tengas salud, que tengas comida, muchas bendiciones, en toda tu vida. Que este año nuevo todo sea mejor, ese es el deseo de tu senador. Decide una razón, decidelo ahora, de toda tu amigo, ese es Félix Nova. ¡Ese es Félix Nova! Cinema Oasis, en la Plaza Oasis Mall. Cada semana, con los mejores estrenos, con tres salas de cine, para que lo pases bien. Cinema Oasis, Calle Los Santos, en Plaza Oasis Mall. Cinema Oasis. Regresamos con Revista del Pueblo, por Latina 88.7. Yo voy a decir, no se lleven. Señores, seguimos en la Revista del Pueblo, a través de Latina 88.7 FM. Estamos, como dice un amigo en las redes sociales, como fue que él dijo, bendito entre todas las mujeres. Escuchen eso. Saludamos a, nos reporta la sintonía, vía WhatsApp, nuestro amigo Eleuterio Abad y Diego Pueblo Martínez. Están escuchando, aquí están ellos, celosos, con Mario Santos, lleno de mujeres aquí. Gladys Restituyo, Bautista Juan, está con nosotros también Jonathan Coste, Sandy Santos, Luis Ureñas, Elizabeth Díaz, Ramín Abreu, Guillermo Santos, y otros que se siguen conectando a través de nuestro Facebook Live, Mario Santos Rosario, y a través de Latina 88.7 FM. Mire, cuando vamos a ejercer el voto, siempre nos gusta escuchar qué propuesta tiene esa persona. Queremos iniciar con su Heidi Acosta, quien estaba fuera de cámara y ya está con nosotros. Propuestas, en resumen, que tiene su Heidi Acosta para Jayaco, la Ceiba, y porque hay desde luego saludarte porque estaba fuera de cámara. Gracias, Mario Santos. Buenas tardes a toda la provincia, a Monseñor Noel, a Jayaco, mi distrito municipal, al país y al mundo, diría un amigo mío, y a todas mis colegas, dentro de pocos días. Y ya lo somos. Gracias, Mario Santos, agradecerte por la invitación a ti, colega, y decir que yo tengo muchos sueños para mi distrito municipal y siempre lo he tenido. Por eso he decidido incursionar ya de una manera directa de ser candidata ya oficial, gracias a Dios y a la gente del distrito municipal Jayaco, la Ceiba. Decir que debe de existir, como existía antes, la escuela vocacional. O sea, debe de existir esa escuela que formaba a los jóvenes, porque estando la escuela, los jóvenes de Jayaco pueden desarrollarse técnicamente, aunque no sean profesionales. Decir también que debe de existir el plan social. El plan social donde tenga esa cobertura, que nuestro municipio pueda ir a buscar una receta al ayuntamiento, que se le permita ese servicio, que debe de existir porque los ayuntamientos, los distritos municipales son del pueblo, y las cosas que llegan deben de dársele servicio al pueblo. También decir que, como autoridad que Dios me va a permitir ser en el ayuntamiento, que esos proyectos que las comunidades llevan deben de ser aprobados. Y yo, como vocal con Dios delante, puedo aprobar esos proyectos. O sea, que la comunidad de Jayaco se sienta representada por una mujer como yo, pero de cara, como siempre le he sido, y comunitaria. O sea, que de llegar a esos puestos, yo nunca, nunca, nunca me olvidaré de lo que son mi gente, porque yo estoy ahí y estaré por ellos. Así es, excelente. Se refiere en su última parte, me imagino que al presupuesto participativo para que se haga cumplir. En el caso de Yaciri Esteves, tres propuestas importantes que tiene para el municipio de Bonao y que hará todo lo posible por hacerla cumplir. Sí, nosotros como regidora, que lo que somos es legisladora municipal, velaremos por la transparencia de nuestro ayuntamiento. Hay un sistema implementado por nuestro presidente Danilo Medina, que es la medición a todos los ministerios y las direcciones del Estado. Pues de igual manera, por la gracia de Dios, tenemos el conocimiento de darle seguimiento a la transparencia. Y a las personas que participen, a todas las empresas que participen en mí, tendrán una garantía. Tenemos propuestas del reciclaje de basura. Hay una propuesta de convertir la basura en trabajo, convertir la basura en comida. Y otra cosa es, y es mi pasión, y es la parte social comunitaria. De ahí que entra el presupuesto participativo, que lo estaremos trabajando con nuestro pueblo, con propuestas de las juntas de vecinos, de las organizaciones y de las diferentes iglesias. Así es que mi pueblo de Bonao, contamos con su apoyo y sabrán que seremos una digna legisladora municipal de nuestro municipio Bonao. Fioradaliza Pichardo, esos sueños que tiene, que tiene luego ya siendo candidata y luego ya de obtener, gracias al pueblo, esa curul. Sí, fíjate, ya yo que tengo experiencia como legisladora municipal, puedo decirte que realmente un legislador municipal es elegido por el pueblo por primera vez, digo por primera vez, porque es la primera vez que la ley permite que el legislador municipal se le va a marcar la cara, que no es por arrastre. Es un proceso muy interesante, es un proceso donde va a permitir que el pueblo sea que elija como quiere que sea su sala. Y eso a mí, de verdad, es un compromiso muy grande que siento con los 68.600 municipios que tiene nuestro municipio, de que si nosotros, yendo como legislador municipal, en una boleta pudimos hacer proyectos, y con, ya con el consenso de la mayoría, en muchos casos, a veces a unanimidad, a veces en la mayoría, pudimos lograr que ciertos proyectos se sometieran, pero también algunos fueron ejecutados, otros quedaron en ejecución para gracia de Bonao y de la tranquilidad de la calle Independencia, con Los Santos y la calle Quisqueya. Uno de nuestros proyectos fue ejecutado por el alcalde Darío Rodríguez hace una semana y algo, que era una desorganización bien grande. Cuando los bomberos venían, que salían, que lo llamaban, que había un accidente en la autopista, pues se perdían hasta tres minutos, cuatro minutos en la esquina, en la intersección Quisqueya con Independencia. Voy a ser en Repuerto Peña, por decir ahí que todo el mundo conoce donde está esa intersección, y ya eso es diferente. Yo pasé ahorita y digo, mira qué diferente, ya no hay un tapón en esta calle. Pues son de las cosas que tú vas dejando y vas aportando. ¿Por qué Fiordaliza Pichardo quiere volver a la sala capitular? Sí. Yo quiero volver a la sala capitular, porque yo entiendo que legislar en la municipalidad es comunidad. Es buscar el bien de tu comunidad. ¿Y cuál es el bien de tu comunidad? La educación, la cultura, el deporte, donde tú tienes la sanidad, donde tú tienes que luchar porque tu pueblo esté limpio, donde haya menos contaminación. Y son de las cosas donde tú tienes que ver que tu pueblo esté hermoso, que esté bonito. Varga, voy a decir esto, que no me gusta mucho hablar de mí, pero a mí me gustan las cosas bonitas porque Dios es de orden y Dios creó todo lo hermoso que hay en la vida. Y en donde está lo hermoso, en donde está el orden, está Dios. Entonces yo entiendo que nuestro pueblo, porque Bonao vale, merece que los jardines de Bonao, que los parques de Bonao, que todas esas áreas verdes de Bonao, cada día tengan más deseo de que nosotros nos sintamos que vivamos en una ciudad hermosa, en una ciudad que donde el que entre, el que viene a visitar, ya que esto es un polo ecoturístico, se lleve una buena impresión de Bonao. Así es, excelente. Vemos hasta ahora como la parte que tiene que ver con la basura y el reciclaje, el presupuesto participativo, lo que tiene que ver con la reorganización y organización del tránsito, tratar de sacar mejor provecho a la parte ecoturística, como provincia ecoturística que somos. Todo eso está incluido ya en las propuestas que estas mujeres, estas féminas, candidatas a regidoras y vocales tienen. Y vamos a seguir escuchando. En el caso de Melina Díaz, ¿qué tenemos como propuesta? Una de las propuestas que traemos a la sala capitular cuando lleguemos es la de la conformación de cabildos abiertos en diferentes sectores para que fiscalicemos todos juntos, porque el ayuntamiento somos todos, no solamente los regidores. Vamos a legislar por un municipio más ordenado y por un municipio, sobre todo, donde no hayan tantas precariedades como la tenemos ahora. Y pues continuar una gestión muy buena que hizo el actual alcalde, que es seguir con la creación de nuevos parques infantiles en diferentes sectores populares. Y por último, pues con formación de comisiones de alto prestigio en lo que son los diferentes sectores populares con personas comunitarias que le duele el interés, el bienestar de su comunidad, para que así lleven sus planteamientos a la sala capitular a través de nuestra gestión. ¿Oneska? Sí, como te puedo decir. Por primera vez que Piedra Blanca se tome en cuenta, porque los jóvenes de Piedra Blanca no tenemos la facilidad de estudiar o capacitarnos en el mismo municipio, legislar y hablar con las autoridades pertinentes, en este caso nuestro distinguido y extraordinario senador, Félix Nova, y las autoridades presidenciales, para que por primera vez llegue lo que es un pequeño ITLAS, un pequeño Infotet, un pequeño Bellas Artes, que no se ha tomado en cuenta en el municipio de Piedra Blanca, y que también las personalidades de alta cuña, que lleguen allá a conocer, a ver, trabajar de cara a cara con los líderes comunitarios, no solamente que ellos asistan al ayuntamiento, porque si en política yo puedo asistir con ellos, ¿por qué no puedo después que sea regidora? Asistir con ellos, escuchar sus problemáticas, y juntamente velar para que ese 5% y el presupuesto participativo, pues, se tome en cuenta, y que esos chelitos no se los robe nadie, sino de que llegue donde tienen que llegar, en las obras de la comunidad. Así es, estuvieron con nosotros ya en esta parte final, por el municipio cabecera de Bonao, y el partido de la liberación dominicana, Yaciri Esteves y Fiordaliza Pichardo, ambas candidatas a ser regidoras por este municipio de Bonao, por el partido reformista social cristiano, y su, y acá, 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 por el partido reformista social cristiano, y la fuerza del pueblo, Melina Díaz, mi amiga y hermana, en Ayaco, en Piedra Blanca, por el partido de la liberación dominicana, orgullosamente también, mi amiga y hermana, Gualesca de Dios, y en mi distrito municipal de Ayaco, La Ceiba, con mucho orgullo, la más votada, mi amiga y hermana, Suheidi Acosta. Suheidi, en nombre de las cuatro, hay que contar, son muchas, cinco, oye, hasta los dos, me quemé en matemáticas, quiero que, un saludo final, y un llamado a esta provincia, Monseñor Noel, para que me las apoye, ahí están pidiéndole minutos al director, sí, sí, es un gran, ok, agradecer la invitación, en nombre de todas mis colegas, y segura, porque duda no hay, de que nuestras compañeras serán regidor en Bonao, y mis colegas seremos vocal, en los distritos municipales, agradecer a Dios, agradecer a la gente, porque estoy hablando en nombre de todas, y decirle, a esos votantes, a nuestros líderes comunitarios, a nuestra comunidad, a nuestra provincia, al país y al mundo, porque los votos se encuentran en todos los rincones, y esta vez, una vez más, nosotros buscaremos los votos, hasta, en las cuevas que están metidos, porque sabemos cómo buscarlo, decirle que, aquí está, esta representación, en esta ocasión, somos cinco, que estamos, aquí en cabina, pero realmente, somos mujeres, que ustedes escucharon, un poquito de nosotras, que yo le pido a Mario, que por favor, en otra intervención, sea una, una cada sábado, la invitación, así que agradecer a ustedes, por la invitación, y a darle gracias a Dios, por permitirnos, esta tarde, esta entrevista, que yo sé, que será de mucho, y que quedará en el corazón, de todas las personas, que están comunicándose, aquí, y de cerca con nosotros, gracias. Así es, sean ustedes, como les digo, bienvenidos siempre, a la revista del pueblo, gracias por haber estado con nosotros, este es, su espacio, esperamos volver a verla ya, días antes, de estas elecciones de febrero, y luego ya, de ser candidatas oficiales, con la corona, que yo, me excusan por favor, pero fui muy humilde, no invité, si no fueron las más votadas, no se dieron cuenta, buenas tardes.